¡Muy buenas de nuevo, señoras y señores! Bienvenidos a los que se acaben de incorporar a esta retransmisión. Este partidazo es el que tenemos por delante. Cancun Waves contra Las Vegas es más o lo que es lo mismo. Daniel Sancho Gutiérrez y Teo Zapata se enfrentan a Pablito Cardona y a Gonza Alfonso. Ya tienen el primer partido adjudicado los chicos de Las Vegas. Lo han ganado Martita Ortega y Alejandra Alonso. Significa eso que tienen ahora la posibilidad a Gonza Alfonso y Pablito Cardona de cerrar las semifinales y de avanzar hacia esa semifinal y la final de mañana. Por supuesto, Peter Consuegra. ¿Cómo están? ¡Muy buenas! Muy buenas, Javi Carrasco. Bueno, pues arrancaron con relativa sorpresa, diríamos, aunque estaba a 50-50 el partido. Y yo ahora estoy encantado. Sigo encantado de estar aquí a tu lado disfrutando del mejor pavé. Por supuesto que sí. Salvo cuando te abandono un poco, ¿no? Me abandonas un poquito, pero bueno. No pasa nada. Nos queremos igual. Nos queremos igual. Estamos fantásticamente bien, sobre todo cuando estamos a punto de ver a estas cuatro bestias en pista. Tres enormes pegadores y un mago. Bueno, pues eso te iba a decir. Vaya partido tenemos por delante. El partido de chicas que hemos visto un pádel espectacular. Hemos visto una batalla vibrante. Hemos visto cosas que en un partido normal pocas veces se ve, pero aquí en la propa del league sí. Y ahora tenemos un partidazo que enfrenta a un jovencísimo, Pablito Cardona, que ven ustedes en pantalla. 19 añitos. Un tipo que ha sido número uno del mundo, como Daniel Sanyo Gutiérrez. Y dos tipos experimentados de esto. Y que, como diría aquel, son perros viejos. Como Gonzalo Alfonso y como Teo Zapata. Sí, son grandes jugadores. Bueno, una leyenda, desde luego, es Sanyo Gutiérrez. Luego, hay que decir que, personalmente, uno de los mayores atractivos para mí de la PPL es ver a jugadores como este. Como el que estamos viendo. A Gonzalo Alfonso jugar con otro tipo de jugadores que está en Premier Padel. Al final, Gonzalo Alfonso está en I1 Padel. Y Sanyo, Teo y Pablo Cardona juegan principalmente en Premier. Y es ese mix, yo creo, de los grandes atractivos. De ver parejas diferentes también. Parejas que nunca se han visto antes. Cómo se compenetra. Y también ese sentimiento de equipo. Que es más allá de las parejas. Sino también cómo se coordinan entre los diferentes equipos. Las alineaciones que se hacen. Empezaron Pablo Cardona y Vilariño. Y ahora juegan Cardona y Gonzalo Alfonso. Que han ganado absolutamente todos los partidos. Si ya nos metemos en ese análisis más profundo. En ese análisis más táctico de cómo pueden jugar las diferentes parejas. Pues diríamos que Pablo Cardona y Gonzalo Alfonso son mucho más ofensivos. Que se van a atrever con la pegada. Desde todos lados estoy muy seguro. Y basan su juego en la potencia. En tratar de ser agresivos. En tratar de buscar ese globo que les permita finalizar con el remate. Porque aquí la pelota sale mucho. Eso no quiere decir que no tengan talento y capacidad defensiva. Por supuesto que sí. Pero sus mayores fuertes. Y por donde van a ir el partido es por esa velocidad. Por ese ataque. Y por ir al choque. Mientras que Sancho Gutiérrez es más de manejo. Más de mover al rival. Más de generar para su compañero. Que también sabe elegir muy bien los momentos en los que acelerar la pelota. Pero él es el mago. Él es el estratega. El que tiene en su cabeza un pádel diferente. De cómo jugar de orden. Y que lleva los errores a sus rivales. Mientras que Teo Zapata lo está haciendo también muy bien a su lado. Aprovechando lo que genera su compañero. Y también pegándole cuando tiene que pegar. Sobre todo con mucha movilidad. Un jugador muy rápido e incómodo. Por sus movimientos en pista. Por lo rápido que es. Y por lo bien que se mueve en la pista. Ultimando los preparativos. Ultimando este calentamiento. Están en pista Gonzalo Alfonso y Sancho Gutiérrez. Qué cambio espectacular el que ha dado este equipo de Cancún Ways. Peter. Sí. No solo en el femenino. Hablamos muy bien de Alejandra Salazar. De cómo haber incluido esa pieza clave. Que ha hecho que en el femenino hayan ganado muchos partidos. Todos hasta el último. Es el único que han perdido. Ha sido el que acabamos de ver. Frente a Marta Ortega y Alejandra Alonso. Mientras que los chicos han tenido algo más de complicaciones. Teo y Sancho. Pero sí que ayer vimos su mejor versión. Vimos una versión espectacular de Sancho y de Teo Zapata. Para ganar su enfrentamiento y colocarse como primeros de grupo. Bueno pues esto está a puntito de comenzar. De un momento a otro. Salterrán a la pista los protagonistas. Ya saben que el primer puntito lo tienen adjudicado. Las Vegas es más. Porque se han llevado el partido Marta Ortega y Alejandra Alonso. De una forma muy brillante. Peter. Porque empezaron el primer set de una forma apabullante. 6-3. Pero el segundo se pusieron 3-0 abajo. Y consiguieron remontar hasta darle la vuelta y hacer 6 juegos seguidos. Sí es increíble. Es muy difícil hacer eso. Sobre todo cuando son dos breaks. Cuando la tendencia es tan favorable a tus rivales. Pero tienen esa capacidad también y esa confianza. Se nota mucho lo bien que se llevan en pista. Eso ayuda a esta clase de sucesos. Donde se produce una remontada de 6 juegos consecutivos. También el rol de Marta Ortega. Es un poquito más la líder por la experiencia que tiene. Y es muy importante también eso. Que cada una tenga muy claro cuál es su rol dentro de la pareja. Que se compreneten tan bien. Que al final cuando van abajo. Cuando están perdiendo. No se lleven las manos a la cabeza. No empiezan a ponerse nerviosas. A desesperarse. Sino que ese buen rollo y esa confianza que tienen. Les lleve a... Vale, estamos perdiendo. Pero hemos ganado el primer set. ¿Qué ha pasado? ¿Qué soluciones podemos tener? Por supuesto también con la ayuda de Guga Vázquez. Desde el banco y de sus compañeros. Pues todas esas claves, esas variables. Han ayudado también a que se produjese esa remontada. Bueno, pues ya están en pista los chicos de Las Vegas. Pablito Cardona y Gonza Alfonso. Ahora saltarán Teo Zapata y Daniel Sanyo Gutiérrez. Todo el número uno del mundo como Daniel Sanyo Gutiérrez. Que nosotros estamos encantados de poder tenerle. Y de poder disfrutarle en esta pista central del Barnes Tennis Center. Aquí en San Diego, California, Estados Unidos. Ya nos queda poquito por aquí, Peter. Queda poquito. Estamos ya en el segundo partido de las semifinales. Y por desgracia ya solo nos quedan estas semifinales, las de la tarde y las finales de mañana. Así que lamentablemente solo dos días más por aquí por San Diego. El lunes ya de vuelta a casita. El lunes a casita. Y tenemos que despedirnos de esta PPL al menos hasta noviembre. Hasta esa PPL Final Cup. Sí, señor. Bueno, pues esto está a puntito de comenzar. En el saque de Daniel Sanyo Gutiérrez. Comienza el partido. Sanyo, con todo. Esa pelota no va a salir, no va a salir. Mira, Gonzá. Y no llega, no llega, no llega. Justita. Sí, sí, sí. Cardona con la chiquita. Y esa pelota no sé si la llegó a tocar o no. Creo que sí. Pablito Cardona, con lo cual 40 nada. Lo cierto es que la tocase o no al final molestó ahí a Gonzalo Alfonso que no se esperaba que no fuera a impactar con la pelota. Se queda en la faja esa pelota de Gonzalo Alfonso y el primer juego del partido, el inaugural, ya está en el dominio de los chicos de Cancún Waves. Que lo han conseguido de una manera, pues muy sencillita, muy facilita, Peter. Sí, lo han hecho muy bien. Arrancando con un buen saque, primera volea. Algún error, un error no forzado, otro error forzado de Gonzalo Alfonso. Bueno, serios y como tienen que entrar. Pablito Cardona al saque, el jovencísimo, el extremeño. Dos extremeños en pista, españoles, dos argentinos en cancha. Uno por cada equipo. Qué bonita la pelota de Cardona. En el saque directamente a la T. Se pasaba por aquí Jorge Martínez, el entrenador de Flowrida. A saludarnos. Un genio, Jorge Martínez. Fenómeno. Qué bien la hundido, Pablito Cardona en el suelo de San Diego. Queda la pelota muerta de Gonzalo Alfonso. Trata de unirla por el medio. La salva bien Teo. Responde el emeritense. Pablito sobre Teo. Y esa pelota de Teo es buenísima. Cómo tocó Metálica y yo. Le pega con todo, Gonzalo Alfonso. Y se la trae, se la trae, se la trae, se la trae a Gonza. Qué capacidad tiene para pegarle a la pelota a Gonza Alfonso. Es un escándalo. La llevo otra vez. Gonza de nuevo va a salir Teo. Mira, mira, mira cómo llega. ¡Ay! ¡Que el punto ha seguido! Pero bueno, se quedó todo el mundo parado, Peter. Le dio al poste. Le dio al poste y continuó la jugada. Pues creo que no llegó a votar dos veces ni llegó a tocar Gonza y por eso… Qué bien, qué atento. Mira, Gonza se pensaba que ya había acabado el punto. Y entró a la pista como si nada. Uno igual es en el Luminoso. Y empatan los chicos de Las Vegas. Qué atento ha estado Cardona. Muy bien, Pablo Cardona. Los normales ya darte por vencido. Y él estaba esperando por si había algún tipo de rebote. Se queda en la faja esa pelota de Sancho. Teo para destrozar esa pelota, para reventarla. Y para casi hacer un vidrio, vidrio. Teo le pega. Cardona la devuelve. Qué bonita la pelota de vuelta de Pablito Cardona para hacer el 30. Igual es. Tiene que tener cuidado Teo Zapata a la hora de pegarle. Necesita que coja más altura. Porque ese remate es medio regalo para Las Vegas Smas. Qué bonita la pelota de Sancho en el paralelo. Abrida al puño el genio de San Luis. 40-30. Se la pedió a Gonza. Sobre Teo. Esa pelota sale por tres. Va a llegar Gonza. No entró. No entró esa pelota de Gonza Alfonso. Dio la pelota por fuera de la pista en la moqueta negra. Por lo tanto, el punto es para Cancún Ways. ¿Cómo ha empezado esto? Vaya tarde tenemos de Padel, apasionante en la Pro Padel League. A partir de hoy. Corazón. Reservir volvidos. Tesoro. Quiero acercarse. Automat circunstancias. Clarasión. LL. LL. Col iesta. Se da un paso para atrás y se mete mucho al medio, entonces se acuerdan de que a coma se había intentado volcar y de revés. Vos lo jugaste bien, yo me apuro, me apuro. Bueno, hemos ido a pensar en la red, en el fallo yo el bloqueo, ¿eh? ¿Qué te ha pasado a ti? Y ahí estamos, ¿eh? Pero a los globos le estamos haciendo daño. El globo ahí, el globo volanteo, se puede avanzar, bloquear... Sí, por eso. Estamos perfectos, ¿eh? Pa, pa. Tienso, ¿eh? Pa. Y ahora tenemos la seguridad de la norma y aquí, igual. Si. Quuntos quedan. Quuntos quedan. Quuntos quedan. Me yan, no está listo. Quuntos quedan. Quuntos quedan. Bueno, pues vuelta a pista de los cuatro protagonistas, cambio de lado ahora, toca la pelota de Gonzalfonso sobre Teo Zapata, le va a pegar Teo, amalgaba con hacerlo a la media vuelta, se marchó esa pelota de Gonzalfonso, pero qué intención llevaba. Sí, era complicado encontrar ese paralelo, pero está bien intentarlo de todas formas para fijar a Sancho Gutiérrez y que no se meta con la volea de revés al centro. Igualmente, siempre, como comentamos, cuando juegas el paralelo es importante que voleen por debajo de la red o que le pilles desprevenido, porque si no le das mucha ventaja al rival. Muy bien, ahora Gonzalfonso. Recordamos para cualquier persona que se acabe de incorporar, estamos en el segundo partido de las primeras semifinales, el primer partido lo ganaron... ¡Qué bien! Ahora, cómo aprovechó esa pelota Teo Zapata. Se quedó vendido Pablizo Cardona y lo aprovechó de extremeño a extremeño. Lo ganaron las Vegas Smash, así que si ganase ahora el masculino, estarían en la final. No haría falta disputarse ese partido mixto. Y luego a las seis tenemos el Florida Coach frente al New York Atlantics. Empezaremos con el partido femenino y luego con el partido masculino. Por cierto, qué barbaridad el bloqueo ahora, o el bote pronto, al remate de Gonzalfonso. Ya te digo. Se marcha esa pelota de Daniel Saño Gutiérrez, que ahora estaba cambiado de posición con Teo. ¡Chancletazo de Gonzalo! ¡Chancletazo de Saño! ¡Y esa pelota al cuerpo! Pues esto sí que pocas veces se ve. Doble chancletazo, Peter. Sí, a ver quién le pegaba más fuerte. Primero el chancletazo de Gonzalfonso, luego la recuperación de Saño Gutiérrez para seguir dándole velocidad. Y luego qué bien. Estuvo ahí Conza para finalizar el punto. Empate a dos en el Luminoso. Teo. Toca a onza. ¡Ah! Esa pelota caminaba en la transición, defensa, ataque, Teo Zapata, pero se le quedó en la faja. Y esa también. Problemas ahora. 0-30, dos errores en Cancún Waves. Cuando cometes dos errores no forzados en un mismo juego, lo más normal es que acabe teniendo alguna opción de break tu rival. Pues saltan las alarmas en el equipo de Cancún. Con este nada a 30. Teo. Mira, 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 mira. Quedó el globo corto de Cardona y lo aprovechó Teo Zapata. Muy bien. Teo intentó, Cardona, buscar el hombro izquierdo de Teo Zapata, pero el globo fue demasiado corto. Si consigues tirar un globo alto sobre el hombro izquierdo, al final facilitas que tu compañero pueda subir a cerrar con el bloqueo la reja y ganas la posición. Pero claro, tienes que jugarlo algo más profundo. Pues la segunda también la ganan y empatan a todo. Muy bien, Sanyo. Se fue. Teo sobre Gonza. Gonza le pega con todo y la aprovecha. Recoge la pelota para castigar de vuelta Teo Zapata y poner el 40-30. Muy bien. Teo Zapata, fíjate que Gonza Alfonso ha hecho grandes remates a lo largo de la semana. Sube bastante la pelota. No sé si es que hoy puede estar algo, puede hacer algo más de frío, puede costar un poquito más pegarle. Qué bien ha pegado ahora Teo Zapata. Bueno, pues se quitan de un plumazo este juego que tenían en duda los chicos de Cancún. Esto está 2-3. Justo, no sé si es. ¡Vale! 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 Se me mueve, le pego mal, le pego mal. Para mí sale, sale. Para mí no sale tanto como el día. Para mí no sale tanto como el día, ¿no? Tu pegada sale, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿El efecto dónde va? Sí, con ti sale. Va en plan saltando para atrás. Está perfecto, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí. Todas las que le han puesto el teo por el medio se la ganan. Cuando te tiran el globo ahí al teo, ya hace muchos años, pues el bloqueo derecha le va para arriba. Sí. Y muchas veces la deja pasar. Eso es. Soy el hombre, no hago foco, boludo. Vamos, va, va, va. Vamos adelante, ¿eh? Eso, eso, ahí me cuesta. Vamos, eh. Tranquilo, poco a poco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pablo Carbona, disuelve. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Shaq y Peter. Nadie quiere cederlo. Nadie quiere, por supuesto que no. Mira que están jugando bien al resto también, pero lo han ido sacando uno a uno. Interesante el banco, ¿no? Como comentaba, justo esa situación de ¿sale o no sale la pelota? Sí sale, le puedes pegar. No escuchamos nada. No escuchamos nada. Gonzalfonso. ¿Lo veis? Hola, hola, hola. Hola. Tres iguales, Peter. ¿Tres iguales? y de momento, como decimos, máxima igualdad. Qué bien Teo Zapata ahí con esa volea. La pelota de Teo. Teo Zapata, al saque, toca Pablito Cardona, esa se la hizo Pablito Cardona, de una manera muy extraordinaria. Bueno, pues, 15-30. 15-30. Gonza, que le pegó con todo, y esa pelota se marchó. Bueno, pues, 30 iguales. 30-40. Pablito Cardona. Sancho, toca de nuevo Pablo Cardona, la pega, la revienta Teo Zapata por cuatro, cambiando esa pelota de código postal. Qué bien lo hizo Teo Zapata. Importantísimo, porque era esa bola de break, y ahora será el punto de oro. Será el punto de oro, que se va a disputar, vamos a ver quién. Vamos a ver quién es el jugador que restará el punto de oro. Gonza, Alfonso. Gonza. Bueno, pues, se queda en la faja esa pelota, se ponen 4-3 los chicos de Cancún, y de esta manera siguen por delante los chicos de Cancún Waves. Vamos a ver quién es el jugador que restará 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 Gracias. 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 Gonza, toca sobre Teo, le va a pegar Cardona, ¡ay mi madre Cardona! ¡Qué clase, qué calidad! Pablito Cardona para sacar esa pelota por tres. Qué capacidad con el remate de Pablo Cardona, es muy complicado superarle, da igual que juegue sobre Pablo, que juegue sobre Gonza Alfonso. En definitiva son dos excelentes pegadores y eso condiciona mucho el juego de los rivales. Cardona sobre Teo. Bueno, pues de momento 30-nada. ¡Qué bien, la transición de Sangio! ¡Buenísimo! Qué bueno. Qué bueno es. Primero jugando ahí abajo Teo Zapata y luego qué bien lo ha leído Sangio Gutiérrez para entrar al choque, entrar con esa bolilla de revés y ganar el punto. Gonza Alfonso, toca a Sangio, mete la pala, Pablito Cardona y esa la va a salvar. ¡Uy! ¡Mira, mira, 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 mira! No se lo puede creer Sangio. Bueno, pues el punto que va para los chicos de Las Vegas. Sí, se quedó ahí parado, al final Pablo Cardona lo aprovecha a la perfección, estaban los dos cubriendo el centro de la pista y por eso consigue finalizar el punto el 40-15. Servicio sigue. Gonza Alfonso, ahora lo cierran, pues ahí está el cuatro iguales, de momento seguimos sin breaks, es verdad que han tenido esas opciones Las Vegas Smash anteriormente. De momento sin complicaciones, en 15 metiendo persión, ganando puntos importantes, con suficiencia. ¡Gracias! Antes de poner el cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Ahora, por listo Cardona! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Ahora, por listo Cardona! Gonza con todo Mira, 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 mira Cómo ha llegado esa pelota Teo Zapata Espectacular El emeritense Qué buena recuperación El remate era bueno Pero la recuperación fue todavía mejor de Teo Se tiene que medir algo mejor Gonza Alfonso Que es verdad que viene toda la semana pegándole de escándalo Pero que hoy le está costando un poquito más Por supuesto las pegadas son muy buenas Pero tiene que evitar las recuperaciones de Teo Muy bien, Gonza Alfonso Tren de iguales Pablo Cardona pinchadísima Esa pelota se marcha Directamente fuera Y se lamenta porque sabe que era una buena ocasión Para tener ese punto de break No es el momento de cometer errores no forzados Tienen que tratar de pasar la bola Para meter presión a Teo y a Sancho Uy, qué bien el gesto ahora Pablito Cardona Qué bien lo hizo Gonza Alfonso Qué bien lo hizo Gonza Alfonso Para poner esa pelota lejos del alcance de Sancho Se cruzaba el genio de San Luis Pero lo leyó bien Gonza Era un todo o nada de Sancho Gutiérrez La deja botar Sancho Toca sobre Cardona Mira Cardona Cómo bascula Para recuperar esa pelota La deja pasar Pablo Y esa de Teo es buenísima Pues ahora mismo Los chicos de Cancún Que siguen por delante del marcador En esta primera manga Vamos a ver Salió un globo de loco ahí Sí, pero tuve el repor de la gente Vamos, vamos Vamos a sacar el nuestro Acuérdense que el viento se nos frena Y vamos a valiente Para hacer un plazo Para hacer un plazo Vamos a ver Bueno, pues vuelta a pista de los protagonistas con el cambio de lado. Y ahora mismo, Fiter de nuevo zafando a los chicos de Cancún. Sí, están jugando muy bien esos puntos de oro tan importantes. Lo veíamos como celebraba ahí Teo Zapata y Sancho Gutiérrez, la emoción del momento. Eso es lo principal, el ser capaz de sacar esos puntos importantes, el estar en el partido. Y seguro que tendrán alguna opción Cancún Waves. De momento Las Vegas es más que tiene la tarea de cerrar, esa difícil tarea de generar. Ya la han conseguido, pero les falta cerrar. Y ahora falló Pablo Cardona. Excelente la jugada, jugando una volea de presión sobre la esquina. Sancho Gutiérrez consigue rescatarla. Yo creo que Cardona no se esperaba que fuera a jugarla tan firme. Aún así, buscó el chancletazo. Y no llegó por poco. Ahí va con la bajada. ¡Fantástica, Gonzalo Alfonso! ¡Mamma mía, Gonzalo! ¡Qué bajadón de pared! ¡Qué jugador sin duda! Podría estar perfectamente jugando en Premier Padel. Sí, señor. Siempre hay esa duda, ¿no? Sobre Gonzalo Alfonso, qué nivel puede tener. A mi gusto. Es un jugador muy, muy, muy completo. ¡Madre mía! La que ha rescatado Teo Zapata. ¡Qué barbaridad! Y esa ya no fue de la hundió perfectamente. Gonzalo Alfonso, tremenda. Increíble la presión que ejerció con esa volea. Pablo Cardona, todavía más increíble la defensa de Teo Zapata. La rescató del subsuelo y luego que viene la cenalización sobre la pared lateral de Gonza. Esa pelota no sale, va a aprovecharla Teo. Se le marchó al metal. Raro ahora el fallo de Teo Zapata porque al tocar ese remate en la lateral le quedó a placer, pero no consiguió impactar bien. Yo creo que la vio tan fácil que ese puntito de relajación, de confianza, hizo que rasen el tiro. ¡Qué grande Teo! Y ahora Sanyo la aprovecha, perfecto. Y encima. ¡Oh, qué bolón! Solo podía quedarse como una estatua Sanyo Gutiérrez ante esa que le venía de Pablito Cardona. ¡Qué maravilla! Por debajo de las piernas. Y esa de Sanyo, sube, sube, sube que te llevo. ¡Qué bien Sanyo! Es un claro ejemplo de que no hace falta pegarle tan fuerte para que la pelota suba. ¡Qué bien le dio el kick, el efecto liftado para que subiese tres metros y medio! Se va la de Cardona, es 40-30. Bueno, pues esa de Teo se cayó, como dicen los argentinos. Pojo porque nos acercamos cada vez más a la zona de tiebreak. Si es polea de derecha, esperalo. Si le retrasa la de revés, salta. Me queda parte derecha y le llevo para abajo. Joder. Estamos jugando mal, eh. Sí, sí. Esp términos. Por favor. ESPECI Hay así. O mucho tiempo. Si os... zeitgeistos, Gracias. Le da la posa a tu sordo. De nuevo con la pegada González Alfonso y otra vez en la recuperación Teo Zapata que no consigue sacarla y continúa el punto Increíble Qué bien ahora Sánchez con esa volea y se queda, se queda, se queda la pelota de Teo Zapata pues era una opción buenísima porque le quedaba para ganarla con el remate y ponerse 0-30 a sólo dos puntos del set, pero es 15 iguales Qué bien he pegado, mira, mira que va a llegar Teo al palo y no se lo puede creer Teo no se lo puede creer Sánchez menos al palo esa pelota Palo fuera Esa pelota era cómoda para Sánchez, lo más difícil es leer la bola, salir y prepararte ya estaba para ganarla obviamente tiene mucha dificultad pero para el bueno de Sánchez era una pelota cómoda Aquí viene el bloqueo y ahora fuerte, firme, valiente González Alfonso para conseguir el 40-15 Lo cierto es que González Alfonso y Pablo Cardona se complementan a la perfección son dos grandes jugadores que desde que se unieron en Miami están demostrando de lo que son capaces Ahora de nuevo Pablo Cardona para poner el 6 iguales y cómo nos gusta esto cómo nos gusta el tie break Pues tie break nos vamos a los penales del pádel nos vamos a la muerte súbita para saber el desenlace de esta primera manga para saber quién gana el primer set Teo Zapata Le pega con todo Teo Se la trae con un lacito el extremeño Teo Zapata Vaya que si se la trajo fíjate hasta la línea pasada la línea el remate de Teo Zapata que de momento hay que decir los Kang'o Waves están jugando mejor esos momentos importantes salvando tres bolas de break ganando dos puntos de oro fantásticos los Waves El globazo no se marcha de Teo La primera de Cardona se fue Gonza deja botar y lanza arriba muy arriba esa pelota va a entrar pues sí y la respuesta de Teo que bonito globo de Gonza Alfonso de nuevo Sanyo permutan ahora de lado Teo y Sanyo se viene la pelota de Sanyo flojita suavecita y esa se va se marcha así que esto es 1-2 a favor de Las Vegas que inteligente ha sido jugando esa pelota abajo a un Sanyo Gutiérrez que quiso hacer un golpe muy complicado quería levantar esa pelota por encima de Pablo Cardona no tenía casi espacio y le llevó al error trató de hundir la Teo Zapata sobre Cardona qué bonita mira, mira se prepara engatilla dispara ay qué bueno qué bueno qué bueno es Gonza Alfonso como amagó y la dejó suavemente déjame esa pelota por el medio engatilló parecía que le iba a reventar y la dejó suavecita suavecita Gonza Teo le pega le pega le pega le pega llega sí, sí, sí pero tocó red tocó red y lo reconocía el propio Pablo Cardona muy bien valiente Teo Zapata no es nada fácil sobre todo en estos momentos donde vas 1-3 abajo y aunque el globo se quede corto como viene con altura se mueve con el viento condiciones outdoor siempre es más difícil y hace bien en atreverse porque le pega muy bien y porque el equipo necesita de esta clase de acciones de Teo Zapata pues 3-2 para Las Vegas Gonza Sanyo esa pelota se la tiene que quitar encima Gonza como puede la salva de nuevo también Cardona bueno pues de momento empate a 3 son los 6 primeros puntitos de este tiebreak repartidos 3 para un equipo y 3 para otro vaya tiebreak que estamos teniendo y vaya primer set muy bien la remontada de nuevo en este tiebreak la verdad es que está todo muy muy igualado están resistiendo de maravilla los de Cancun Waves que van por abajo todo el tiempo pero no han conseguido ni un solo break y ahora aquí van perdiendo en este tiebreak le han vuelto a dar la vuelta para mantenerla igualada se marcha esa pelota de Sanyo Gutiérrez por lo tanto mini break Peter si no es el mejor momento para ese para ese error ahora de Sanyo que se lamentaba al final cada detalle se puede pagar muy caro y lo más importante es no cometer errores no forzados en momentos como este mira mira va a llegar Gonza llega Gonza llega Gonza que maravilla enorme Gonza Alfonso para meter esa pelota dentro de la pista y hacer un puntazo ahora si lo consigue casi lo hace todavía más bonito Sanyo Gutiérrez que estuvo a puntito de tocar esa pelota Gonza Gonza Teo de nuevo Gonza con el globazo sobre Teo Zapata Pablito Cardona se marcha se marcha se marcha esa pelota y atención atención porque son varias pelotas que tienen a su servicio los chicos de Las Vegas para llevarse este primer set si hasta tres bolas de set para Las Vegas es más venimos del tres iguales pues tres puntos consecutivos colocan a Cardona y a Gonza Alfonso con el servicio para poder cerrar el set pues vamos a ver el primero de Cardona no entra Gonza Alfonso qué bueno el bloqueo de Teo Zapata le pega Teo le pega Teo con todo como le subió la pelota Teo Zapata la sube hasta casi la última 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 palmera de San Diego Peter muy bien el remate picando hacia abajo buscando la altura máxima del cristal pues así es como salva esa primera bola de set todavía tendrán otras dos pero esta es la última con el servicio el primero no como le pegó Gonza Alfonso para acabar la primera manga de esa manera ponen la firma y la rúbrica los chicos de Las Vegas es más se hacen con este 7-6 en el tiebre que la muerte súbita Las Vegas con un huequecito de esa final veremos a ver si lo consiguen a la vuelta bueno esa es una leyenda que estamos encantados de poder presentarles es Rod Leiber ganador de 11 Grand Slam 5 años en el número 1 ha ganado 198 títulos que es un récord en individual y en el año 62 y en el 69 ganó los 4 grandes 3 Australia Open 2 en este caso el French Open Peter Roland Ross 4 Wimbledon y 2 US Open es increíble poder tener una leyenda como Rod Leiber aquí viendo Padel en directo con todos nosotros si es muy bueno también para el deporte que personalidades del mundo del tenis en este caso se acerquen a este deporte que obviamente el Padel es conocidísimo es un deporte que ha crecido mucho mucho en los últimos años pero que en Estados Unidos pues lleva algo menos de tiempo es verdad que se incluyó hace bastante pero el Padel profesional aquí todavía le falta mucho camino y la Propadel League pues uno de los objetivos que tiene es que el Padel se expanda a lo largo de Norteamérica que ya digo personalidades del tenis se acerquen aquí alguien que ha ganado tantísimo y que ha sido y es una de las leyendas del tenis pues sin duda no hace más que bien a este deporte y que bueno que haya venido aquí a disfrutar como no de estas semifinales y de este primer set con estas estadísticas con esos 44 puntos de Cardona y Gonzalo Alfonso y esos 37 de Gutiérrez Zapata un partido que está siendo disputadísimo es verdad que no han generado ninguna opción de break pero lo están haciendo de manera formidable están aguantando muy bien salvado puntos muy importantes como esos dos puntos de oro pero al final fueron superiores también Cardona y Gonzalo Alfonso en el tie break necesitan un pasito hacia adelante Sanjo Gutiérrez y Teo Zapata están aguantando están resistiendo están cerquita pero todavía les falta una manera de desactivar de conseguir generar desde el resto sobre todo y llevar al fondo de pista a Gonzalo Alfonso y a Pablo Carlos estamos jugando los cuatro o cualquier cosa si está raro muy lento mucho fallo es que Sanjo está jugando muy lento y nosotros estamos un poquito falta salir y matarlos más y más chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 para lanzar el cuerpo, el peso del cuerpo hacia adelante y que esa pelota le subiese algo más. La destroza, Sancho Gutiérrez. La contra que tira Gonzalo Alfonso, termina entrando Pablito Cardona, que había subido hacia la red. Toca la pelota, Sancho. ¡Genio! Daniel Sancho Gutiérrez. Qué pelota. Showtime de Sancho Gutiérrez. Fíjate qué toque. Qué locura. Qué capacidad para ponerla ahí cerrando el gesto. Ha metido bien el chancletazo ahora Gonzalo Alfonso para hacer el punto. Esa pelota que sube, 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 sube. ¡No! No salió. Estaba ya Teo preparado. Pero esa pelota se quedó de Gonzalo Alfonso en el por tres mentiroso. Ese es el mejor remate posible cuando toca arriba de la reja y encima va hacia tu campo porque no das ningún tipo de opción de recuperación. Qué bonita la pelota de Pablito Cardona con esa volea de revés, hundiéndola. Sí, sobre todo no uneteo forzando el error de un Sancho Gutiérrez que estaba todavía recuperándose del resto. Ya buscaba esa dejada fantástica con el cuerpo hacia un lado y luego la bola hacia el otro. Cardona. Se le queda en la faja esa pelota, Pablito. Con la pelota que ha sacado Gonzalo Alfonso. Y Gonzalo aprovecha para sacar esa pelota por cuatro con facilidad. La pelota que ha sacado Gonzalo Alfonso. Esto está más que interesante, esto está más que apretado, esto está al rojo y bueno. ¡Adiós! ¡Bien! 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 No, ese era el mío. Que alqueroso este rojo, por favor. Venga, confiamos, ¿eh? Gracias. 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 Esto está 3-2 a favor de Cancun Wave. Gracias. 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 La jugó de nuevo a los pies Teo Zapata. Están jugando un partidazo sobre todo del segundo set. Sanyo. Suavecita con Mimo. Con mucha delicadeza. Tocó esa pelota Sanyo. Fantástico. La clave está siendo ese cruzado entre Gonza Alfonso y Teo Zapata. Teo Zapata que está en todos lados en los globos de Gonza Alfonso que no tienen la calidad suficiente y están beneficiando los remates de Teo al igual que cuando entra tirando picadito abajo y dificultando esos ataques de Gonza Alfonso. Bueno pues de momento esto está 2-4 a favor de Cancún que sigue manteniendo. Perdón. Aplausos. y puede encontrar esa pelota a la reja. ¡Qué bien ahora Sanyo! ¡Qué bien Sanyo de nuevo, cruzándose una vez más con la volea de revés, anticipándose y luego finalizando con un remate preciso y eficaz. Bueno, pues el juego para Las Vegas, es más, de momento esto está 4-3, todo apretado en esta segunda manga. Estamos viendo loco, con el globo ateo no está saliendo, hagámoslo bolear. Solo bolear. Si cuando bolea tampoco pasa nada. Solo bolear. Cuando te queda rápido, te enganchas el globo. Para mí está claro que no pasa nada en ningún lado, pero yo estoy mal, ¿eh? Pero estás tirando mal el globo. Por eso, por eso. Tirarle todo por abajo, que no pasa nada. Sí, sí. Va. Y de última si estás, se bolea dos o tres veces, luego está en claro, después te va a poder tirar el globo. Es que el culo que depende de mí, ¿eh? El flaco me está haciendo el punto con nada, con nada. Y mi piñata. Capaz un globo normal, porque estamos, me está pelando, ¿eh? Hácelo como rápido, normal. Si sale una, o lo quiero, entiendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Va a salir, ¿eh? Eso, eso, en algún momento tiene que salir. Sí, 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 va a salir. Vamos ahora, ¿eh? Sí, va a salir. Vamos, vamos ahora, ¿eh? Sí, va a salir por abajo. Sí, un poquito más. Vamos, vamos, vamos. Vamos por esta vez, ¿eh? Vamos, vamos. Muy interesante esa apreciación que ha hecho también Gonzalfonso de que Teo Zapata le estaba ganando la partida en el cruzado. Lo que veníamos comentando como Teo estaba llevando a los fallos a un Gonzalfonso que no consigue salir, sobre todo, con el globo, ¿no? Que es lo principal, que sea capaz también de sacar ese globo bien profundo que a la hora de ir al choque, pues, le queda una pelota más franca. Aquí lo vemos de nuevo. Parte con un globo que no es bueno, que le queda cómodo a Teo. Teo remata y al final solo puede bloquear la pelota, así que Sáñez Gutiérrez finaliza a la perfección. Bueno, pues 30 nada. Esa es la pelota le queda a Teo Zapata. Cardona. Mira, 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 no se entendieron entre uno y otro. Y por uno y por otro, al final falló Cardona, pero podían haber resuelto mucho antes. Sí, muy justita la pelota de Sáñez, buena reacción. Parecía que si viera a la lateral le pedía ahora perdón, incluso Teo Zapata. ¡Oh! Solo se puede aplaudir ese tipo de acciones. Pablito Cardona con la zurdita, ¿cómo la colocó? Se quedó y es 5-3. Tendrán el resto para poder ganar el set. Y quién sabe si nos iremos al super tie-break. ¡Oh! Arrancando los aplausos de la gente, Gonzalfonso. Espectacular cómo lo hizo. Sí, no es para menos. Clásica dejada de Gonzalfonso, qué maravilla. Qué talento tiene este jugador. Oye, ahora tú vas. Cardona. Se cruzó Gonzalfonso. Bascula muchísimo Palito Cardona para ponerla en juego y lo hace. 30-nada. Se le escapó el chanquiletazo a Pablo Cardona. ¡Para seis! Y esa pelota la hunde Pablito Cardona. ¡Para seis! Gonza para reventarla, pero Amadaba. Esta vez sí, esta vez sí. Esta le va a pegar. ¡Buenísimo! Y de qué manera, Peter. Gonza, Alfonso subiendo, subiendo esa pelota, tocando una nube y poniendo el 5-4 en el marcador. ¡Buenísimo! 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 Gracias. 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 Qué bueno el bloqueo de Teo a la segunda, ya imposible, se la tiró Cardona, dificilísima. Sí, qué bonito duelo ahí en el paralelo, los dos grandes bloqueadores. Ahí que bien utilizó las dos manos, Cardona, para volear firme y conseguir el primer error forzado de Zapata. Pues necesitan este juego, los de Las Vegas, si no quieren irse al Super Thai. Teo. Tuca la pelota a Gonzalo Alfonso. De nuevo Teo, jugando en ese cruzadito, uno y otro. Bueno, 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 qué bien lo hizo Teo, qué bien lo hizo Zapata. Lo que está jugando Teo Zapata. Fíjate que jugó con tranquilidad, con calma. Gonzalo Alfonso jugando arriba, abajo, tirando un globo bien profundo. Pero leyó muy bien las intenciones de Gonzalo Alfonso y la jugó perfecta Teo Zapata. Y esa tocó la cinta y pasó de Cardona. La que no lo hizo fue la de Sanyo, 15-30. Semifinales, ya saben que el primero se lo ha ganado las chicas de Las Vegas. Es más, este segundo, de momento pugnándolo uno y otro, para ver quién se lo lleva. Qué bien, abajo, Cardona. ¡Mamma mía, este tío! Le tiras una lavadora y también te la para. Qué fenómeno. Impresionante. Impresionante. Pues son tres opciones de break para Cardona Alfonso. Conza, arriba la pelota sobre Teo. Cardona lanza, arriba Teo, la destroza. Se la trae Teo Zapata con un lacito. Le pegó de locos el extremeño. Qué maravilla Teo, otra vez haciéndola subir muchísimo. Imposibilitando cualquier opción de recuperar el remate. Si ganase este partido Las Vegas, se acabaría la serie y estarían en la final. Si no, nos iremos al dobles mixto. Mucha emoción tenemos por delante. Mira, mira, Gonza cómo la coloca. Teo, la desincrusta de la reja, le pega con todo. A punto de llegar a esa pelota, el genio. El genio de San Luis. Bueno, pues el punto es para los chicos de Las Vegas. Le pegó increíble Pablito Cardona y de esa manera se produce el break a favor de Las Vegas. Qué jugador Pablo Cardona. No se extraña a nadie que Paquito Navarro se haya fijado en él porque fijaros en qué momento en el 5-4 ha ganado 3 puntos. En el 4-5, 3 puntos. Y ahora una bola increíble con una respuesta todavía mejor de Saño Gutiérrez. La pelota de Pablito era buenísima, pero es que el genio ha sacado la lámpara, ha frotado un poquito y ha sacado a pasear la magia. No me puedo creer que haya levantado esa pelota a Saño Gutiérrez, sinceramente. La gente, cuando ha levantado esa pelota, ha gritado un... ¡Oh! Porque era imposible levantarla. Gonza la destroza. El bloqueo es espectacular de Saño. Estamos viendo un partido que es de locos el pádel que estamos viviendo aquí en la pista central del Barnes Tennis Center en San Diego. ¡Qué maravilla! Antes el bloqueo de Saño y ahora esta pegada excepcional de Gonza Alfonso. ¡Qué bien! ¡Uy, mi madre! ¡Otra más! La que ha bloqueado Saño. ¡Qué locura! Perfecta la tormenta de Saño Gutiérrez. La quería colocar Saño. ¡Y esa ya la hunde Pablito Cardona! Hay que aplaudir porque nos están regalando unos momentos espectaculares ahora mismo los Cancun Waves y Las Vegas Smash. Puntazos. No paramos de verlos. ¡Qué listo! ¡Qué inteligente Cardona! ¡Qué bien! ¡Qué bueno es! 15-40. O 40-15. Porque en este caso sacan los chicos de Las Vegas para poner el 6-5 en el marcador. Le flotó un poquito la pelota a Teo Zapata y Cardona lo vio listo, raudo, rápido. Aprovechó para matar. Cardona, la dejadita. Llega Teo. Toca sobre Saño. Le va a pegar Gonza. Amagaba con hacerlo. No le compró el amague a Saño, que se quedó atrás. Este sí que le pega. Y le cae a Saño Gutiérrez. El bloqueo de Gonza. Ahora sí le pega. Pero no le sale de la mejor manera y lo aprovecha. ¡Teo! La devolución estrella. Tremenda de Gonza Alfonso. ¡Que llega! ¡Llega! ¡Llega! ¡La dormilona! ¡La dormilona! ¡La dormilona! ¡La dormilona! ¡Gonzalfonso! ¡Qué locura, Peter! ¡Es un padel champán! ¡Es showtime! Es increíble el padel que estamos viendo. ¡Qué maravilla! Levantando al público de sus asientos. Gonza Alfonso. ¡Qué manera de finalizar! Un auténtico puntazo. Bueno, espectacular este juego que nos han regalado los cuatro jugadores. de sus premios like estos días? sehen la botella? Mira, 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 entra. ¡Ambr페 booth! Vamos, 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 vamos. Teo! Me regalo un poco mas. ¡Vamos! Vamos macho. Espero que saca Sancho. Puede empezar mejor por tego. Vamos. Vamos! Hebató Yo también me gusta en el chat, digamos, porque no hace nada, pobre. Dale, dale, dale. Va, va. Si mueve las patas hay que ir a tirar unos lobos de loco, boludo. Ahí, va. Claro, es pata a este también. Es pata, es pata, es pata, es pata. Dale. Vamos a cerrar aquí, eh. Vamos, vamos. Vamos a cerrar aquí, eh. Dale, macho, eh. Va. Dos puntitos, eh. Necesitamos muerte. No choco, no choco. ¡Viva la Orega! ¡Viva la Orega! Chay, llegó. Daniel Gutiérrez, two swords. Estamos en el doceavo juego, en el decimosegundo juego, perdón, de este segundo set. Gutiérrez Zapata, que necesitan hacerlo para llevar el partido al tiebreak. Ganar el tiebreak y llevarlo al Super Thai, porque el primer partido cayó para Las Vegas Smash y si ganasen el masculino, entonces se acabaría aquí. Qué bien, ahora la aproximación de Gonzalo Alfonso forzando el error de Sanyo Gutiérrez. Están como un tiro en el final de este segundo set, mucho mejor que al inicio. Qué buena la pelota ahora entre Teo y Sanyo. Bueno, pues te empieza a llegar los hueles. Pues a mí me está llegando, pero a Gonzalo lo quiere evitar. No sé qué decirte, Javier Carrasco, la verdad es que van con una dinámica muy positiva. Las Vegas Smash y es 30 iguales. Se queda en la faja esa pelota de Gonzalo Alfonso. Es muy importante no cometer errores no forzados en estos momentos. Si quieren tener alguna opción de cerrarlo aquí. Arriba, muy arriba esa pelota. Toca Sanyo, la baja sobre Cardona. El bloqueo es de Teo, que ahora la va a pegar. No, amagaba con hacerlo. Toca la pelota de Gonzalo Alfonso. Teo. Mira, mira, que esa pelota pasa después de tocar la cinta. La pelota de Sanyo sobre Cardona, 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 Cardona. La desincrusta Sanyo y la pega. Qué bloqueo. El bloqueo sensacional de Cardona, no me lo puedo creer. Qué puntazo. La contralateral de Teo. Otra más. Uy, qué cerquita es todo de nuevo. El genio de San Luis ha estado a punto de sacarla de México. Qué maravilla de punto una vez más, qué calidad de los cuatro. Y ahora es punto de oro, punto de set, punto de partido y punto de eliminatoria. O lo que es lo mismo, everything point, punto de absolutamente todo. Se hace el silencio en esta pista central del Barnes Tennis Center. Y será con segundo de Sanyo. Gonza. Arriba esa pelota. Sanyo. Esa pasa. Va a llegar Gonza. Tiene que tirar la contra. Y la da como puede, Teo. La coloca. Tío Zapata que la enchufa. Mira, Gonza. Mira, Gonza. Mira, Gonza. Mira, Gonza. Mira, Gonza. No se lo puede creer. Tío Zapata ahorita a pocos años. Se acaban de llevar la victoria. Pablo Cardona y Gonza Alfonso. Y por tanto, el enfrentamiento. Se meten en la final, Pitel. Ya tenemos el primer finalista. Son los chicos de Las Vegas. Es más. Qué maravilla. Impresionante partidazo. Pues los chicos invitando a las chicas. Las chicas remontaron un 3-0. No fue tanta la remontada. No fueron dos breaks. Pero sí lograron remontar un break. Y cierran incluso sin tie break. 7-5 en el segundo set. Para Pablo Cardona y Gonza Alfonso. Ha sido un final de partido. Impresionante los cuatro. Ha estado muy bien. Pero al final ha caído del lado de Cardona y Alfonso. Vamos a ver. Esa celebración de Las Vegas es más. Ahí están celebrándolo. No es para menos. Pues estarán en la final. Se clasificaron como segundos después de Florida Goats. Pero hoy han estado impresionantes. Se han guardado el mejor partido para estas semifinales. Y ahora vamos al Adidas Smash of the Match. O lo que es lo mismo el mejor remate del partido. Un toquecito de Gonza Alfonso. Para ese remate por tres precioso de Pablo Cardona. Con el kick. Con el efecto. Le sabe pegar muy fuerte. Pero también sabe hacer este tipo de remates perfectos. Con efecto. Que se van lejos de la puerta. Y que son muy difíciles de leer. Por tanto son definitivos. Enorme Pablo Cardona. Enorme Gonza Alfonso. Enormes también. Teo Zapata y Sanyo Gutiérrez. Hay que agradecerles el partidazo que han hecho. Ha habido un momento en el 5-4. Donde ha cambiado todo. Pablo Cardona ha ganado tres puntos consecutivos. De una manera impresionante. Han generado las opciones de break. Y han conseguido romper desde ahí. Han ido creciendo. Ha vuelto a tener confianza a Gonza Alfonso. Y han desactivado por completo a Sanyo y a Teo. Sobre todo un Teo que había jugado muy bien. Que se había comido entre comillas. A Gonza en el segundo set. Pero que no ha sido suficiente. Porque este parejón. Pablo Cardona y Gonza Alfonso. Están a un nivel muy muy alto. Se compenetran muy bien. Y una prueba de ello es. Este partidazo. Pues siguen imbatidos aquí. En este tercer evento. Pablo Cardona y Gonza Alfonso. Han ganado 4-4. El primero recordamos. Pablo Cardona jugó con Vilariño. Ahí perdieron. Pero luego llegó Gonza Alfonso. Y desde ahí. No han parado de ganar. Enhorabuena. Para Las Vegas. Es más. Podremos seguir disfrutando de ellos. Mañana. En la final. Y ahora que no se mueva nadie. Porque a las. Bueno y voy a decir a las 6 de la tarde. Ya. A continuación. Tendremos ese. Esas semifinales de Florida. Contra New York. Y ahora. Parece que los protagonistas están listos. Están Gonza Alfonso y Pablo Cardona. Con nuestro compañero. Javi Carrasco. Adelante Javi. Bueno. Pues son los primeros finalistas. Los chicos de Las Vegas. Es más. Un aplauso enorme para el equipo. De Las Vegas. Enhorabuena a Gonza Alfonso. Y a Pablito Cardona. Pablito. First of all. How do you feel? Your team is in the final. And you did a great performance today. How do you feel now? Well. Very happy. For being playing tomorrow. The final. Here in San Diego. I think. We did a really good job. Against Sanjo. And Teo. So. Very happy. For being here. Playing with. With Gonza. And. Tomorrow. We have a really tough match. We will try our best. And. We will try our best. And. Enhorabuena. Pablito Cardona. Gonza Alfonso. Pablito. Ya están más que acostumbrados a jugar con él. Sois todos compadreros. Y cada partido lo demostráis aún más. Aunque se complique la cosa. Pero estáis en la final. Enhorabuena. Bueno. Muy buenas tardes. Yo creo que lo primordial es eso. Es que estamos en una final. Hoy la verdad que Pablo me sacó delante. Creo que no tuve un buen día. Estaba bastante incómodo. El sol este me estaba matando. Pero bueno. Se luchó. Así que gracias al equipo por bancarme. Y bueno. Mañana venimos por una final. Y ojalá que tenga un buen día. Judith Agrijo. Enhorabuena. Pablito Cardona. Gonza Alfonso. Enhorabuena al equipo de Las Vegas. Es más que ya están en la final de mañana. No se lo pierdan porque tenemos a otra semi a continuación. Vamos. Ahí están las palabras de nuestros protagonistas de Gonza Alfonso y Pablo Cardona. Han hecho un auténtico partidazo en el primer set. En el segundo set es cierto que Gonza Alfonso no entró tan bien. Empezó con algunos errores no forzados. Pero poco a poco ha ido creciendo. Y aunque han sufrido. Aunque se han colocado con 3 a 5 al final. Han conseguido con 4 juegos consecutivos. Darle la vuelta y dar el punto definitivo a Las Vegas. Es más. No se va a jugar este mixto por tanto. Porque es 2 a 0. En la eliminatoria vamos a ir directamente a la otra semifinal. La semifinal entre Florida Goats y New York Atlantic. Esperemos que siga en la misma línea. Porque de momento estamos disfrutando muchísimo. Ha sido un partido muy entretenido. Con grandes puntazos. Aquí estamos viendo algunos de ellos. Algunos de los highlights. Teníamos muchísimos. Era muy fácil este partido elegir los highlights. Porque en definitiva era un constante punto impresionante tras otro. Ahora que no se mueva nadie. Ya digo en apenas 10 minutos. Vamos a volver con el Florida Goats y New York Atlantic. Primero vamos a empezar con el partido femenino. Y luego será el partido masculino nada más a KBS. Aquí tenemos las estadísticas del partido. Con 10 puntos de diferencia. Al final han estado muy apretados. Sí que es cierto que al resto no tuvieron tantas opciones. Gutiérrez y Zapata aprovecharon la primera opción de break que tuvieron en el segundo set. Y eso les sirvió para llegar hasta el 5-3. Pero no llegaron a generar ninguna opción de Seth y Cardona y Gonzalfonso. Fueron los que consiguieron hacerse con el partido. Así que una vez más, enhorabuena para Las Vegas. Es más, enhorabuena también para Cancún Waves. Aquí tenemos cómo quedan los enfrentamientos. Las Vegas estará en la final de mañana. Mientras que ahora todavía tenemos el Florida Goats frente a New York Atlantic. Pero recordad que también se jugará un tercer y cuarto puesto. Así que Cancún estará mañana en la final. Que no se mueva nadie. Que en 10 minutitos volvemos con la otra semifinal. Hasta ahora. El Burgos de Extremadura del Club. Los Mercos de Extremadura, San Juan 스트�alic place. Pero hay unas, enhorabuena.- Gracias.